Cada año el Consejo Regulador de Marcas está representado por esta empresa Superbrands. La empresa o la organización es originaria en Londres y ahora ya está en más de 90 países. Y principalmente lo que busca es reconocer a las marcas sobresalientes. Bajo un análisis muy completo, tiene un Consejo Regulador. Están representados hombres de negocios con mucha experiencia y se someten al orden de 1.300 marcas anualmente en el caso de México. Este año Itálica tiene el honor de ser parte de este grupo selecto de 50 marcas. Es un parteaguas para nosotros, pero al final del día es un reconocimiento a un trabajo de muchos años. Itálica cumple 10 años, cumplió el año pasado en noviembre, llevamos 10 años en el mercado. Y pues nos hemos ganado, pues ahora sí que el respeto y la dedicación de muchos consumidores. Desde el arranque en el 2005, pues nos pusimos a trabajar, pensando mucho siempre la prioridad de nuestros clientes. Y nos dedicamos a desarrollar productos y opciones de crédito, pues cuidando mucho nuestra, de alguna manera nuestra misión. Hemos sido muy respetuosos en siempre estar, todo lo que hacemos está apegado a nuestra misión, que es dar acceso a nuestros clientes a un producto, digamos, que les permita ser muy eficiente en sus actividades diarias de una manera cómoda, confiable y divertida. Esto de ser parte de Super Brands, pues viene a redondear un gran año. En días pasados tuvimos un récord de producción en una sola semana, estuvimos arriba de las 10,500 unidades. Esperamos ahora que viene El Buen Fin, tener un logro de ventas espectacular. Esperamos superar las 30,000 unidades en los cuatro días de El Buen Fin. Y pues eso ya nos pone en una posición privilegiada. Tenemos más de dos millones y medio de clientes satisfechos y pues queremos ir a más, ¿no? Queremos seguir trabajando y pues sabemos que no estamos solos en el mercado y queremos ser un competidor de clase mundial. En los próximos dos años quiere que doblemos eso, que nos vayamos a cuatro millones de clientes satisfechos. Tenemos ese compromiso. En el 2016 creo que nuestros consumidores van a estar muy contentos. Estamos desarrollando más de 20 nuevos modelos para cada una de las categorías, llámese las itálicas de trabajo, las itálicas motonetas y también para las recreativas. Vamos a tener nuevos modelos con la mejor tecnología. Estamos incorporando lo mejor de lo mejor, de las mejores prácticas de las empresas con prestigio internacional. Creo que ya Itálica está considerada como una empresa de ligas mundiales. Pues a mí me llena mucho orgullo. La verdad es que trabajar en una empresa como es Itálica y ser parte de Grupo Salinas nos da mucho orgullo. Tenemos mucha pasión por lo que hacemos. Todos los días la gente está muy comprometida. Hemos creado unos equipos de trabajo sobresalientes, muy motivados. Nuestro director general Alberto Tanús nos ha dado mucho ánimo, mucho liderazgo para llegar a estos lugares donde hemos estado y queremos ir por más.